Uy, espera que se cae la cámara, vale, ya está grabando, un poco de luz por aquí, venga, Lloret, 7 de la mañana, ya está amaneciendo, hoy vamos a montar las ruedas que nunca pinchan o eso dicen, ojo, cuidado, que esto está más macizo que unas tetas operadas. Semana que viene, domingo 18 de octubre, gran fondo Lloret de Mar, pues hoy vamos a hacer el reconocimiento y a probar las ruedas, os esperamos aquí la semana que viene y a os iremos cómo funciona. Ya estamos en marcha, familia de jabalines mecánicos, ya sabéis que yo soy un mecánico reputado, más putado que mecánico, pero lo que vamos a hacer hoy es montar una rueda que en principio para cosas como el Ultraman o para la Vuelta a España o para el Camino de Santiago, es decir, cuando nos pegamos 400, 500, 700, 1000, 2000 kilómetros prácticamente del tirón y lo último que queremos es pinchar, pues que nos puede servir mucho, es una rueda 1, maciza y 2, en la que te dan 6000 kilómetros de garantía, con lo cual vamos a ver si funciona o no, pero bueno, antes de nada, vamos a por el montar. Grande jabalí que no ha empezado a montar, ya tiene una pierna, la otra pierna y la mano sucia. Bueno, los mecánicos nos gusta ensuciarlo. A ver, esto es un poco como el IKEA del mundo de las bicis, aquí ya nos viene un pack, en el pack nos viene la soga, porque si no sabes montarlo ya te ahorcas, como veis, macizo, ¿eh? Aquí viene una bolsita con todo lo necesario, que es por un lado, a ver que no la líe, las instrucciones, importante leérselas para que no pase lo de IKEA, que compras un mueble y te sale una silla, pero yo os enseñaré también paso por paso la herramienta y aquí los tacos, así que con todo esto vamos a empezar a montar. El primer paso es darle la vuelta a esto y ponerlo ya como nos va a quedar, entonces una vez lo tienes aquí incluso puedes ponerlo así y decir, venga va, como veis el hula hop tampoco es lo mismo, chavales. Siguiente paso, ver en función de la anchura que tenemos de la llanta, cuál es la pastilla que le vamos a meter, muy importante, la pastilla azul no confundirla con Viagra. Aquí va bien, los presentas todos un poquito, ¿eh? Y así luego ya con la herramienta en la mano, la herramienta esta, ¿eh? No os confundáis, pues ya los vamos metiendo todos. Si tenéis la duda de si va tripa para arriba o tripa para abajo, pues ya lo veis, aquí es llano y ahí la gordura. Ya lo tenemos listo, importante meterlo en una superficie más o menos llana y con esto, uno por uno, lo vamos bajando hasta el final. El momento del remate, para que esto no se desllante nunca, vamos a tener que meter las palanquitas, cada una uno por uno, dentro de la llanta. Una dentro, dos dentro. Como veis, la metemos y una vez metida, lo chavamos para que quede bien puesto. Otra, otra. Para saber qué está metido es cuando se escuche el clac. Rueda montada, mueble del Ikea listo, a mí me llamáis y por 20 pavos vengo y os lo monto en casa. Dicho esto, vamos a rodar y a ver qué tal. Ya estamos rodando. A ver, yo ya había montado con ruedas macizas, lo que pasa que había sido en el rodillo, en el confinamiento. Las monté ahí en el Horeca y me casqué ni más ni menos que 2000 kilómetros y las ruedas siguen nuevas. Pero la gran pregunta que me hacíais todos es, oye jabalí, esto por carretera, tanto para subir, si va a lastrar mucho, como luego, en especial, a la hora de bajar, qué tal va a ir de agarre. Entonces, bueno, ya que tenemos los ciento y pico kilómetros del reconocimiento de la gran fondo Lloret de Mar, que es el fin de que viene, link aquí abajo para quien se quiera apuntar más la propia carrera en sí, pues vamos a ir probando, tanto subiendo, como rodando en llano, como en bajada. Y luego os cuento el qué. Así que al final del vídeo, conclusiones de Mecánico Santana. Venga, vamos pa' allá. Carretera de Lloret, hasta San Feliu, vistas espectaculares, ya lo habéis visto, y los que no la habéis visto, pues esperamos el domingo que viene en la gran fondo Lloret de Mar. Aquí va a apretarnos las tuercas los unos a los otros. Bien, yo os recomendaría que cuando hayáis acabado de montar las ruedas macizas, os diría, no os tiréis a lo loco en una bajada, porque como seguramente será la primera vez que las montáis, hostia, hay que comprobar que están bien puestas, que no se destalonan, que todos los pins los habéis puesto bien dentro, con lo cual si vais a lo loco en bajada y lo habéis montado mal, podemos tener problemas. Con lo cual, o en llano o un poco en subidita, y así ya directamente se nos acaba de poner todo en su lugar. ¡Epa, adeu! Y como veis ya, la tenemos perfectamente talonada de todos los sitios. Y ahora, para acabar de talonar, no la rueda, sino al San Juan, tenemos cinco kilometrillos de subida, cero coches, armita de San Grau, y nos vamos a dejar las patas y quizá las ruedas. Vamos a ver cómo funcionan estas ruedas en subida. Esto es ya el remate final de existencias, o sea, las rebajas totales. Es el Capelmoor de la Costa Brava, el final de San Grau, son un 14, 15% que va a subir... ¡Uy! Espérate, que ya lo veo llegar. Bueno, importante, este modelo que hemos montado, es un modelo distinto al que llevaba en el rodillo, y es un modelo pensado especialmente para carretera, también para rodillo, pero para que pueda salir en carretera. Entonces, a ver, en subida, respondiendo ya a algunas de las preguntas. Ya habéis visto planos cerraditos, lo que sería la presión de una rueda normal, y aquí es macizo, no parece que se deforme, es decir, aguanta bien. He probado de subir prácticamente todo el rato de pie, para ver si con el peso encima de la rueda, se deformaba un poco, y por lo que parece, nada de nada. Agarre, perfecto. La gran pregunta, al Astra, pues como el puerto de por sí ya es tan duro, no sabría decir. Esto lo podremos comprobar al final del vídeo, rodando, que os tenemos una sorpresa preparada, pero de momento, ya hemos visto que en subida funcionan. Vamos a ver qué pasa cuando nos tiramos a lo loco, abajo. Un poquito machete, ¿eh? No me frenes, que entro directo para la furgo. Mejor. Y vengo facturado ya. ¡Vamos allá! Un poquito machete, ¿eh? No me frenes, que entro directo para la furgo. ¡Qué pistas guapas! ¡Cómo nos gusta el riego, eh! Aquí como patinemos una poquita... Bueno, a ver, vamos al tema. Bajando, y bajando a lo loco, para lo que es el jabalí, no he tenido ningún susto, con lo cual creo que de agarre muy bien, pero sí que es cierto que vas un poco condicionado. Al saber que llevas algo nuevo y algo que es rígido, tú mismo ya dices, ¡ay, ay, ay! De momento, a ver, en una sola salida es difícil de poderlo valorar, pero como mínimo la parte de seguridad, por mí, está salvada. Dicho lo cual, yo creo que ahora viene el supertest, que es ver a la hora de llanear si lastran más, pesan más, porque esto nos servirá para ver si solo lo llevamos en entreno, para olvidarnos de pinchazos y tal, o podemos llevarlo también en carrera. Dicho lo cual, aquí viene la sorpresa ya. ¡María Donadeu! ¿Qué pasa, jefecita? María es el nuevo fichaje de menos cabeza más corazón, aparte de una ciclista reputada que me da cerita, que hace... ¿Cuántos años que nos conocemos? ¡Uf! ¿10? Yo pensaba que iba a decir, demasiados. No, no, no. Último fichaje que junto a Luquita, que junto a Bu, que junto a Borja, que junto a Mercé, que junto a Víctor, que junto a Bet, junto... No sé si ya me estoy dejando a alguien más, pues estamos ahí dándole menos cabeza más corazón y ella hoy me va a dar pa'l pelo. Normalmente tenemos un ritmo parecido... Ella me da, me da, me da. Lo que pasa es que no lo diremos en cámara. Pero vamos a ver si llaneando me cuesta un poco más de lo habitual seguirte o me cuesta lo mismo que siempre. Y ahí veremos si lastran. ¿Vale? Ahora, mientras Luquita no estaba grabando. Te lo digo, eh. Como te aprietes ahí... Vale, vale. Y mira, los muertos nunca más. ¡Vamos allá! Pues nada, locos. Ya estamos con las patas en frío. Efectivamente, María más rebelde. Tentao y... ¿Por qué no sale en el vídeo? La he tirado por el acantilado. No, es broma, eh. A ver, conclusiones finales, aunque al final 100 kilómetros no sirven para hacer unas super conclusiones. Semana que viene tenemos la Gran Fondo Lloret, que nos cascaremos ciento y pico más, más toda la semana entrenando. Ya os iré explicando. Dejad dudas, preguntas, cuestiones aquí abajo, incluso vuestras impresiones. Primer punto, tema mecánico. Coño, te ahorras no pinchar. Sabes que no vas a pinchar en la vida te dan 6.000 kilómetros de garantía y si no puedes devolver las ruedas. La cuestión es tardas más en montarlas. Ahora, el hecho de saber que durante 6.000 kilómetros no tendrás que volver a montar, para los que somos globeros, yo creo que este punto es a favor. En contra le metería el tema de si lo que queréis es rendimiento puro y decir, yo quiero ir a correr, quiero bajar centésimas tal, pues no son vuestras ruedas. ¿Por qué? Hostia, al final son macizas y ahora hemos visto, cuando íbamos ahí con María, que a María ya de normal me cuesta seguirle. Hoy creo que me costaba un poquito más, con lo cual creo que seguramente en subidas y sobre todo ahora en llano que hemos podido comparar con ella, al final tiene que penalizar un poco que las ruedas pesen más. Ahora, eso sí, para rodillo y para entrenos o incluso para carreras muy largas o incluso si no os importan estas centésimas, creo que va muy bien. Y la gran duda me sigue quedando en el tema bajadas. Para mí, no ha penalizado, pero creo que tendremos que hacer más bajadas para hacerlo. Dicho esto, semana que viene, aquí Loret de Mar, gran fondo, os esperamos a todos y seguiremos valorando. Así que espérate que estoy, voy a mirar que no mire nadie por qué. ¡Yepa! ¡Vamos! ¡Vamos, güey!